Bueno, continuamos con esta misión matutina, ahora damos la más cordial bienvenida en esta sección de entrevista a Blanca Sánchez, gerente de cobranza de Infonavit, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estás, Rafa? Buenos días. Gracias por acompañarnos, también está con nosotros Mónica Reyes, enlace de sustentabilidad también del Infonavit, bienvenida, buenas días. Gracias, Rafa, buen día. Ellas vienen a darnos de dos temas, en un principio de las facilidades de cobranza y también de hogar a tu medida, pero bueno, iniciamos con el tema de las facilidades de cobranza, ¿a qué se refiere? Gracias, Rafa, buenos días, pues, un saludo a todo tu auditorio y nos vamos a enfocar un poquito a todos nuestros acreditados del instituto, y pues las facilidades de cobranza, Rafa, es que tenemos un abanico de opciones en el instituto y sobre todo saliendo de meses complicados como lo fue julio y estamos casi a punto de terminar agosto, sabemos que son graduaciones, útiles, escuela, que también es parte importante y prioritaria en cuanto a la toma de decisiones de las finanzas de las familias, pero también es muy importante que prevean el tema de la mensualidad, del crédito que, o del compromiso que adquirieron en el instituto cuando compraron la vivienda. Entonces, ahorita, pues, el tema es pedirles a todos aquellos acreditados que desafortunadamente dejaron de pagar una o dos mensualidades o no pagaron la mensualidad completa, pues, que se acerquen al instituto o con nuestros despachos de cobranza para que se puedan regularizar. En los casos de los créditos del 2009 para acá, cuentan con un fondo de protección de pago en el caso de pérdida de relación laboral, en donde, pues, interviene una aseguradora, esos tipos de créditos pagan un seguro y desafortunadamente si perdieron esa relación laboral, se acercan al instituto o con los despachos para que apliquen únicamente el copago. Y los copagos van de cuatrocientos cincuenta pesos a setecientos pesos dependiendo del monto de crédito y puede, este, surtir efecto los primeros seis meses en donde perdieron la relación laboral. Yo creo que es una decisión muy buena en el caso de los créditos que lo tomen, que lo que convengan por el año. Entonces, pues, nada más es aceptarlo a través de los móviles de los despachos o acercarse a la oficina y se, y en automático se da ese, ese seguro de protección de pagos. Otro puesto es el dictamen de capacidad de pago, que también es un convenio que firman aquellos acreditados que llevan un poco de más de cuatro meses vencidos, que pues, ahorita es la oportunidad, así como el solución a tu medida, que también es un producto que, este, de igual manera se los estamos ofreciendo tanto a nosotros como a los despachos para que se puedan regularizar. Entonces, pues, tenemos los productos, acá de repente existe un poquito el temor de nuestros acreditados, el hecho de no acercarse al instituto, porque a lo mejor dicen, ¿saben qué? Pues, tengo que pagarlo en una sola exhibición. No, o sea, se acercan, vamos a practicar con ellos, vamos a ver qué problema existe en los diferentes hogares de nuestros acreditados y, pues, acercarnos a tomar la mejor decisión, siempre y cuando ellos también estén en la, pues, en el acuerdo, en la posibilidad de que realmente lo mejor es que tengan un crédito sano. Hay una asesoría, hay un acercamiento por parte del personal y esto es importante señalarlo, ¿no? Sí, claro, claro. La asesoría existe en la oficina directamente, que ahorita voy a dar la dirección, están los asesores atendiendo, generalmente el porcentaje de derechohabientes y acreditados es más alto el porcentaje de acreditados, en donde les resolvemos dudas en cuanto ver si se puede reducir el factor de pago o el convenio que te comentaba, o que tienen una situación complicada en sus hogares y que debemos tomar la necesidad de aplicarles un estudio socioeconómico, digo, formas las hay, las situaciones que se acerquen y las podamos acordar. Hay facilidades, solo es necesario que se acerquen, como bien lo señala. Así es. Pero además de hablar de estas facilidades en el entorno a la cobranza, también nos vienen a hablar acerca de hogar a tu medida, ¿qué es hogar a tu medida? Gracias, Rafa. Pues, bueno, nosotros venimos platicando de un nuevo producto que está apoyado también a las iniciativas del gobierno federal, que es apoyar a las personas que tienen alguna discapacidad. El Infonavit ahorita está promoviendo el producto hogar a tu medida, que es para los trabajadores afiliados, obviamente, al Infonavit, que tengan el beneficio, finalmente están trabajando, tienen una relación laboral formal y tienen el beneficio del Infonavit, es para todos aquellos los trabajadores que tengan alguna discapacidad o que su familiar en línea directa, ya sean padres, hijos o cónyuge, tengan una discapacidad. Ellos tienen la necesidad, a lo mejor, de adquirir una vivienda y entonces necesitan que ya que la obtengan, tengan adecuaciones, ahora sí que ajustadas a la discapacidad. Estas capacidades pueden ser cuatro, que puede ser motriz, visual, auditiva y mental. De acuerdo a esas cuatro capacidades, se les hacen las adecuaciones a la vivienda posteriormente, ya que firmaron su crédito, se les otorga un kit sin ningún costo, ese es el beneficio, que es un kit de adecuaciones que se les realiza a la vivienda. Este crédito puede ser una vivienda nueva o usada, eso es importante, porque como ya es una vivienda que ya se les entrega construido, por eso se les entrega ese kit. Este kit es en especie, no es económico, sino es en especie y no tiene ningún costo extra para el derecho habiente, al contrario, es un beneficio. Y lo único extra que tienen que ingresar en su expediente es el certificado que valide la discapacidad del trabajador, del familiar. Este dictamen puede ser por medio del IMSS, por medio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Salud o del DIF. Bueno, pues excelentes noticias en función de que el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es incluyente. Las personas con discapacidad. Así es, está pensando precisamente en los trabajadores que tienen una discapacidad y sobre todo muchos que ya están teniendo oportunidades de trabajar. Entonces ellos ya cotizan ante la Infonavit y una vez que ya junten sus 116 puntos por continuidad laboral, depende de su continuidad laboral, de su edad y del salario que ellos obtengan, ya pueden aspirar a cerca de dos años, dos años y medio a adquirir una vivienda. Bueno, ya cerrando un poco, ¿a dónde se pueden acercar para mayores informes en torno a las facilidades de cobranza y también en torno a este nuevo programa Hogar a tu Medida? Claro, Rafa, miren, estamos nosotros ubicados en Boulevard Revolución, número 56, Colonia Tempan, acá en Tlaxcala, en el portal www.infonavit.org.mx y el 01800, que es un LADA sin costo, 01800-839-00. Ahí estamos a sus órdenes y en la oficina directamente de ocho y media a dos y media la atención al público, o si en algún momento pudiera haber algún grupo de personas que están interesadas para alguna asesoría en particular, contactan con nosotros y con mucho gusto les damos la asesoría por la tarde. ¿Algo que quieran mencionar para finalizar? Pues nada más invitarlos a que se acerquen, como les comento, estamos a sus órdenes directamente en el área de cobranza para cualquier duda y la arquitecta en el área de sustentabilidad. Así es, muchas gracias. Pues perfecto, ahí está la información del Infonavit es sensible ante la situación económica y también incluyente con las personas con discapacidad, prácticamente el tema que hoy tratamos. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias, gracias.